La religión católica 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 Es una ligazón completamente, no se puede hablar de lo uno sin lo otro. Hablar de hispanidad y hablar de la religión católica que llevó España a América, llevó al Pacífico, no podemos desligarlo, va completamente unido. Lo vemos en todas las universidades religiosas que se fundaron en América, incluso de Filipinas, la Universidad de Vanila es la universidad católica más grande del mundo, la universidad y la más antigua de Asia, fundada por los españoles. Ese es el marco de referencia que hace que España se mueva por el mundo, esa obligación moral que tenía de ligar la hispanidad con esa religión que trataba de expandir. Era ese objetivo que tenía marcado desde los Reyes Católicos de llevar esa creencia y difundirla por todo el mundo, convencer a los demás que esa era la salida porque era querer lo mejor para ellos, ofrecerlo a los demás. Por supuesto, España lo que hace cuando llega allí es, primero, preocuparse de que hay unos seres humanos. Hay una serie de debates clarísimos en la cual teorías como la de Ginés de Sepúlveda quedan erradicadas desde el principio. Lo que tenemos que hablar es del padre de Vitoria, el padre de los derechos humanos, que es que los derechos humanos existen desde que España llegó a América. Yo creo que es importante saber que hubo un debate público en el cual existieron teólogos incluso de otros países de Europa y se sacó adelante esa dignidad que eran seres humanos. Se admitió el matrimonio mixto, desde el principio hubo ese reconocimiento a la nobleza indígena mucho antes de la nobleza la nobleza obtenida por la conquista o por la exploración y los jefes nativos eran reconocidos como hidalgos se les reconoció la nobleza y el cargo de capitán, eso no ocurrió en Norteamérica. En España, vamos a la plaza de Oriente, entramos a la plaza de Oriente y cuando penetramos, si nos fijamos en la línea del fondo que apunta de este oeste hacia América vemos en el primer piso estatuas de reyes de España podemos encontrar ya dos reyes que llevan una corona de plumas y vemos a Tahualpa y a Moctezuma considerados entre ellos como reyes de España esa diferencia no la vemos en otros países creo que es algo que debemos dar a conocer y sentiros orgullosos de nuestro legado que hubo gente que que hizo cosas mal hechas por supuesto, ahí tenemos al fundador de Nueva Galicia, Nuño de Guzmán en el momento que fue denunciado fue llevado a la península y murió aquí en Torrejón de Velasco encadenado hasta el cuello cuando un cargo público terminaba su periodo de ejercicio que es lo que había un juicio de residencia y su sucesor le juzgaba por todo se admitían todas las denuncias de indígenas, de ciudadanos y se sometía a un juicio eso le ocurría a adelantados a gobernadores a todos los cargos públicos eso no existía en otros países España cuando llegó allí estaba a punto de marcharse y se descubre la vacuna España lleva la vacuna invierte todo para que llegue a todas las partes del mundo poco antes que había ocurrido en Norteamérica pues el ataque la guerra de Pontiac y que es lo que hizo el barón Anert en Fort Pitt pues hablo con el coronel responsable y hizo que a todos los indios se le repartieran martas infectadas con virula la primera acción de guerra biológica en América por parte de los ingleses ese hombre llegó de nuevo a Inglaterra y le dieron un título nobiliario yo lo que se describe por sí mismo la leyenda negra es ya que España no puede ser derrotada con las armas con el momento que era la primera potencia pues con el nacimiento de la imprenta lo que se hace es tratar de buscar esa victoria que no se había logrado con las armas se trata de denigrar lo vemos incluso hasta en la ópera ese es el tema que ha dominado la cultura europea y que ha sido asumido por la propia España por la propia incultura los movimientos políticos que asumen completamente esa leyenda negra cada uno de los países europeos Francia la orienta desde la ilustración de una manera de utilidad suya cuando la enciclopedia describe a España como una tierra de vagos que se dedican a dormir que no trabajan Inglaterra cuando presenta a los papistas como auténticos criminales cuando son incapaces de ver que realmente los tribunales religiosos de Inglaterra fueron muchísimo peores en Suiza lo mismo los tribunales suizos cuando matan a Miguel Servet el descubridor de la circulación de la sangre son auténticas dictaduras hegemónicas que destruyeron todo lo que no pensaba como ellos en Alemania lo mismo y luego en Italia pues la forma de crear esa ligazón esa personalidad de una Italia unida pues se hace a costa de hablar mal de España de hecho pues ha habido libros de texto revisados recientemente en las últimas décadas en la cual todavía se sigue manteniendo a España como un ente agresor hacia la cultura italiana cuando realmente gran parte de Italia formaba parte de la corona española yo creo que es un tema que está completamente vivo todo parte fundamentalmente de la ignorancia vivimos de espaldas al conocimiento olvidamos ese conocimiento y automáticamente caemos presa de cualquiera que nos quiera meter unas ideas diferentes esa leyenda negra que cae sobre sobre la historia de España es una leyenda negra que está asumida por parte de la propia España pero parte de en gran parte de la ignorancia que nada en los sistemas educativos actuales no conocemos nuestra historia no conocemos nuestro pasado no lo vemos de una forma de una forma racional no podemos juzgar con parámetros del siglo XXI que ocurrió en el siglo XVI no lo hacen otros países lo que sé hablar es de una forma negativa de todo lo que hizo España ligando el concepto de hispanidad a leyenda negra y a algo malo cuando realmente ese hecho lo que hace es negar la capacidad civilizadora que tuvo y que ejerció España España civilizó y eso es algo que la leyenda negra niega totalmente ya sea la que nace en Francia la que nace en los Países Bajos la que emplea de forma utilitarista el Reino Unido Inglaterra o la que se emplea desde Italia tiene el mismo objetivo abatir ese enemigo mediante la propaganda España cuando cuando se lanza el viaje oceánico en realidad no va buscando América va buscando las Indias va buscando ese camino hacia las especias se encuentra algún obstáculo inesperado que finalmente llega a formar parte de la propia casa la propia casa española del saqueo creo que si nos fijamos en la gran cantidad de universidades fundadas y lo ponemos en comparación con otras potencias europeas creo que no hay color yo creo que cuando un anglosajón norteamericano viaja a Sudamérica pues se quedan completamente boquiabiertos cuando llegan a ciudades al Perú o a Venezuela o a Argentina o a Chile y ven esas ciudades ven esas catedrales esto no existe en Norteamérica España lo dio todo invirtió reinvirtió realmente que se llevó de allí era era un mutuo intercambio pero que que saqueó y dejó aquello sin riqueza cuando España estuvo allí formó repúblicas de indios hubo según las leyes de indias defensor de los indios se prohibía a los vagabundos que había por el territorio que habían llegado ilegalmente desde la península molestar y penetrar en las repúblicas de indios yo creo que hay una gran diferencia con la colonización de España y la colonización de otros países y eso es lo que hay que poner sobre la mesa gracias a Dios hoy en América hay gente preocupada y se da cuenta de que esa es la diferencia no tenía nada que ver la colonización española con la colonización de otras potencias el nacionalismo interno periférico ya sea el gallego el vasco el catalán el valenciano pues que pretende con todo ello pues lo asume y asume a ese enemigo ficticio que se crea como es un agresor de sus propias libertades y es la leyenda negra está asumida también dentro de España por parte del nacionalismo digregador si quieres ver más contenidos de alto y claro tv suscríbete a nuestro canal de youtube